a qué se debería la diferencia entre osuna y arcángel dejé la canción casi completa para que ustedes escucharan con quién es la canción la canción es con al el dominio es un artista que mantiene diferencia con arcángel desde hace unos meses a través de redes sociales se dijeron algunas cosas y hay algunos vídeos filtrados de un problema personal entre el cáncer y el dominio a los una grabar la canción yo entiendo que quizás arcángel no no le gustó la idea y no lo vio bien aunque es un simple featuring verdad musicalmente hablando como como digo el que está el que no está el que está con el enemigo mío no está conmigo ahora aunque es negocio también hay una hermandad entre osuna y arcángel es lo que yo estoy suponiendo que podría haber sido por esto por el junte de osuna con el dominio como ustedes ven eso qué opina el pueblo 809 566 1045 en caso de haber sido por eso pero osuna lo sigue todavía o sea no ha dejado de seguirlo quizás no se ha dado cuenta o lo vio y está esperando que se le bajen los humos para hablar qué opina el pueblo con respecto a esto de que hay lío hay piquiña entre arcángel y osuna buenas saludo que lo que yo opino que osuna es un maldito pero por qué pero ajá no porque es negocio musical y la diferencia de él no tienen que ver con osuna no pero ajá hello saludo buenas tardes que lo que quien me habla gabriela qué tal oye este cruce hola gabriela como tú estás bien corazón y tú bien mis reina cuéntame qué tú opinas de esto yo creo que no 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 podemos molestar por eso porque es que eso es negocio exacto por ejemplo una amiga tuya si tiene diferencia con otra persona tú ella no tiene que ser enemiga de la otra persona bueno es diferente pero ellos son amigos pero ellos son lo que pasa es que quizás se lo está viendo desde el punto de vista más personal de que somos amigos bueno quizás pero tú te molestarías si tu amiga está haciendo yo la mato ah pues pues entonces tú le estás dando la razón arcángel hello aló dímelo yo pienso que está mal por una pero ajá señores pero es que es un negocio musical no pero que somos amigos hay que respetar a eso hello mi saludos que lo que es que lo que es mío dime tokyo pero pero estos tigueres están igual que los de aquí y este chismoteo no no pero como que chismoteo arcángel lo dejo de seguir y tú sabes que a mí me mandan to pero bro pero que es una payasada grande no loco está bien pregunta cómo se llama el para tuyo que es tu rumi tu rumi rumi jeffrey tú tienes una gente que no te cae bien que tú dices oye fulano y él lo sabe si él tú lo ven coreo equineo con fulano que tú haces normal rey con el que yo no tengo que cruzar con el otro normal pero usted sigue siendo pana mío con el otro que yo no puedo cruzar o sea que arcángel tú lo ves mal pero claro bro y ese chismoteo en serio hello buenas saludo buenas tardes que es lo que dime to lissandro de tela otra vez lissandro cuéntame tranquilo mira lo y yo estoy contigo lo que pasa es que arcángel se sabe con un negocio verdad de la música sí claro pero arcángel después por la vía personal pero en realidad es lo que está un chiquillao pero ahorita vuelven y se arregla digo digo si no es como dice luyan y que que va boni dejó de seguir al alfa para cuando vea que publica sobre eso no que no le moleste nadie sabe hello que lo que dime jose tú crees que arcángel está mal claro porque si él tiene problemas con él no es osuna que tiene problemas con él son sus problemas te pregunto son sus problemas de él con el pana exactamente bueno picante mix 145 145